Hola inquietos y bienvenidos en Tres Palabras, yo soy Valentina Maestre y hoy vamos a terminar el top 10 de los mejores libros del año con los puestos de 5 a 1, quédate conmigo hasta el final Estoy muy emocionada por hacer este video porque son los 5 mejores libros del año Damas y Caballeros, este año se acabó y se acabó muy bien con mucha buena literatura Si no has visto el video anterior te lo voy a dejar aquí en la i o aquí abajito para que vean los puestos del 10 al 6 que más me gustaron Fue una decisión súper dura porque vaya, leí 102 libros y elegí entre 102 libros 100 que es casi como la décima parte, la quinta parte, no me acuerdo bien Estudio literatura, no matemáticas Y creo que fue muy difícil elegir estos 5 primeros puestos porque además que yo pensé que iban a estar unos pero no estuvieron Fue una cauce, pero ya no quiero como alargarme más Y comencemos Puesto número 5, tenemos un libro que Damas y Caballeros no solo es un libro que está canonizado en la literatura universal que no es poco, de una excelente escritora y toca el tema del racismo y la sociedad y la hipocresía de la sociedad y creo que eso pasa con estos libros y creo que la mayoría de los libros que elegí fue porque tocan temas que aunque parecen muy alejados de nuestra realidad está muy presente y es Cómo matar a un ruiseñor de Harper Lee Este libro lo leí porque primero está en referencia a otro libro que está más arriba que fue maravilloso y segundo porque le íbamos a hacer para una clase un análisis literario y bueno, ustedes saben que también estudio sociología y también yo hice como una radiografía de la sociedad en la que se mueve Atticus, quien es el protagonista del libro aunque el libro no esté narrado por Atticus, sino por su hija Es interesante ver como una niña de 7 años, si no estoy mal tiene como las visiones de la sociedad, no solo tan arraigada sino como desde su espacio de poder y desde su edad puede empezar a narrar y dar cuenta de todo lo que pasa a su alrededor y de cómo su padre trata de ser justo en algo que es casi imposible además que no solo es una buena reconstrucción del espacio, de la época en este momento donde personas de color no tenían los mismos derechos que los blancos y creo que ahora no se ve tanto el racismo pero sí se ve con otros sectores de la población como las personas homosexuales y creo que es completamente absurdo y encontramos a esta persona, Atticus, el papá de la chica que quiere cambiar el mundo pero no puede o sea, solo quiere defender la verdad y no puede y eso te va llenando de ira y también como otros personajes se van desarrollando y tú pensabas al principio que eran malos pero en realidad eran buenos y creo que vale mucho la pena está obligado a leerse en el 2017, si me estás viendo en cuarto lugar tenemos a Nada de Ian Taylor la verdad es que yo pensé que este libro iba a estar más arriba pero vaya sorpresa llegó al cuarto lugar y llegó a un muy buen sitio y creo que eso pasa con los libros llegan a un momento de tu vida en donde los necesitas y con Nada fue terrible no solo porque llegó a mi vida en ese momento que lo necesitaba sino porque es un libro que a mí nunca o bueno, yo nunca había tenido la experiencia lectora con un libro tan fuerte y tan cargado de cosas, de sentimientos, emociones espacios, contextos tan fuertes como ese libro los personajes no solo están muy bien construidos porque son tan diversos y tan diferentes que tú te crees mucho más el cuento sino que la trama al final da un giro impresionante por acá les dejo la reseña si quieren ir a verla pero la verdad es que es un libro del que no se puede hablar mucho no solo porque es muy corto y también esto te puede servir para tu reto del otro año si deseas leer muchos libros sino que también es de esos libros que cada detalle se va dando perfectamente hasta el final entonces sí, yo les adelanto un poquito más de lo que es la historia el final va a quedar, o sea les habré hecho spoiler sin quererlo y no quiero que pase esas cosas en este canal porque yo me cuido mucho de hacer spoilers y ustedes lo saben a veces ni siquiera les hablo muy bien del libro porque siento que puedo hacer muchos spoilers pero es un libro obligadísimo o sea, de verdad entre esos libros que tú quedas en shock creo que no pude leer un libro después de leer ese libro sino hasta tres días después porque yo era la que pensaba todo el tiempo en ese libro y en todo lo que me hizo sentir y en todas las cosas que pasaron alrededor era increíble yo decía Dios mío ya no puedo mi alma ya no puede y creo que es un libro de esos que te ayudan a pensar y te ponen a pensar muchas cosas de tu vida y es completamente especial por eso a pesar de que el final es completamente macabro pero siento que debió haber sido así creo que otro final no sé no hubiese sido verosímil con la historia en el puesto número 3 tenemos un libro que si me siguen en redes sociales si han visto los videos anteriores saben que ese libro me marcó de una manera muy especial y es La elegancia del erizo creo que de aquí para arriba o sea creo que la mayoría que les he nombrado son historias tristes pero con La elegancia del erizo pasó algo que no solo rompió mis esquemas y creo que hace mucho tiempo no lo hacía un libro sino que se hiló perfectamente con todo hasta con mis clases porque ah bueno es importante que sepan que este libro tiene alto contenido de filosofía y creo que si adoras la filosofía este libro te va a dar justo en el punto ustedes saben que me encanta leer filosofía y encontrar literatura que tenga filosofía y que esté también escrita es muy difícil y creo que eso me pasó con este libro aquí encontramos una historia de dos personas por un lado está una mujer quien es como salvadora de un edificio donde también vive nuestra segunda protagonista quien es una niña que tiene 13 años y es súper dotada entonces encontramos a dos mujeres súper inteligentes por un lado la salvadora no le gusta que la gente sepa que ella lee filosofía y que es tremendamente inteligente ella quedó viuda y por eso es salvadora la historia se encuentra ambientada en Francia entonces tú sientes como ese aire de Francia que hace mucho no lo sentía creo que la última vez que lo sentí fue cuando leí a Victor Hugo quien es precioso y quien está recomendado completamente y tenemos esta nena de 13 años que piensa en el suicidio y lo avala y a lo largo de la historia se va bailando porque avala el suicidio además que tiene una carga súper grande porque ella es súper dotada y es súper inteligente y ella lo sabe pero no quiere que nadie ni sus padres ni sus compañeros sepan que ella es realmente inteligente y que es súper dotada y entonces tú tienes que descubrir por qué pasan esas cosas y qué pasa al final con los personajes creo que es maravilloso creo que está completamente recomendado que tiene 5 conejos de 5 conejos porque terrible o sea muy buen libro en el puesto número 2 tenemos un libro que es maravilloso que les debo saber de ese video reseño porque debemos sentarnos y hablar de ese libro y es Criadas y Señoras su título en inglés es The Head y tiene película que creo que es muy famoso por su película que el libro señores tan bien escrito es cortísimo es así de corto pero tú no te despegas ni un minuto les puedo contar como experiencia personal que me lo leí en dos días porque era fantástico no lo podía soltar y tenemos la historia de Skeeter quien desea contar lo que vive la gente en Missouri no se encuentra metido en una época donde está explotando el movimiento hippie donde nos vamos por los derechos donde se tiene que poner a las personas de color o se desea en la misma condición que un blanco y ustedes saben que el tema de racismo en Estados Unidos es súper súper fuerte entonces tenemos esta chica Skeeter quien estudia periodismo y le encanta escribir y lo hace muy bien damas y caballeros pero porque también las mujeres en esta época se encuentran relegadas a un solo papel casa hijo no puede trabajar como periodista así que empieza a hacer una gaceta de consejos de amas de casas en un periódico pero claro ella no sabe cocinar ni lavar ni ningún tipo de esta nada de este tipo de cosas así que le pide a su mejor amiga que le preste su empleada para que le ayude a responder las preguntas de la gaceta creo que y aquí es lo importante y el nodo de toda la historia se empieza a gestionar una amistad y ella empieza a conocer los problemas de las personas de color y empiezan a escribir un libro sobre todas las historias que envuelven este gran relato está por un lado Mindy y está por el otro Abby quien tienen historias maravillosas y son súper tristes ustedes saben que no sé mucho de llorar con los libros pero llegó un momento con una de las historias donde yo lloré y no solo por ser negras tienen un trato diferencial y las paso muy mal sino que también por ser mujeres entonces encontramos el maltrato familiar la construcción social de lo femenino el deber ser de una mujer en estos tiempos tanto si era blanca ahora es negra lo que puedes permitir y no puedes permitirte entonces creo que con todas estas historias que se van aiglando dentro del libro que están escribiendo que es posteriormente publicado y eso crea mucho revuelo en Tatsun, Mississippi en donde es la historia creo que hace una combinación perfecta trama personaje crítica social hasta crítica a la religión y en este libro entonces por eso está en el número 2 y llegamos al último puesto y como no podría ser de otra manera saben que este libro para mí cambió muchas cosas de lo que yo pensaba como no solo como lectora sino como adolescente en formación si se quieren aunque ya no soy adolescente soy una persona que ya pasó los 15 años hace mucho tiempo y también creo que por tener la experiencia de conocer al escritor fue tan mágico ahí les estoy hablando de Persona Normal de Benito Taibo de verdad este libro extraño me hizo sentir muchas cosas y creo que se los he metido por los ojos mil veces pero de verdad lo deberían leer además que es un libro y creo que eso es lo que más aprecio en este libro que te abre la puerta a otros libros y eso no es gratuito también este año tuve la oportunidad de leerme La Sangre de los Libros que también es otro libro que te abre la oportunidad a más libros pero creo que me quedé con Persona Normal de Benito Taibo porque no solo se enfoca en tu aprendizaje acá sino también en tu aprendizaje emocional y creo que a veces a muchos escritores se les escapa aunque uno termina haciendo mejor emocionalmente con todos los libros y eso siempre lo he tenido claro pero con este libro la educación sentimental es tratada de otra manera y creo que eso es lo que lo hace maravilloso y bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado comentenme aquí abajo qué piensan de los libros o qué les gustaría leer no me queda más que decirles que no se les olvide ser curiosos revueltosos y por supuesto siempre cuestionarlo todo nos vemos en un próximo video ya los dejo en los comentarios saben que para mí es súper valioso que comenten lo que piensan lo que sintieron con estos libros si desean leer alguno o si ya leyeron alguno me gustaría saber su opinión y nos vemos en un próximo video ah y les dejo mis redes sociales aquí abajo para que estemos hablando y dándonos muchísimo amor